Recientemente, Rose, solista y miembro de Blackpink, lanzó su nuevo sencillo exitoso APT junto con el cantante Bruno Mars. El cantautor hawaiano de 39 años ha estado actuando desde que tenía 3 años, haciendo imitaciones de Elvis Presley y Michael Jackson. En 2003 se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en solitario y comenzó a obtener reconocimiento por producir y escribir canciones para artistas musicales populares. Finalmente en 2010 debutó como artista en solitario, lanzando canciones exitosas una tras otra. El cantante ha recibido muchos elogios, incluidos 15 Grammys, pero ahora ha obtenido su primer triunfo en un programa de música coreano. En Countdown de Ednet, APT de Rose con Bruno Mars ganó el primer lugar, superando al Love Money de Seventeen. Esto rápidamente se volvió viral en las redes sociales como X, donde Rose por supuesto también felicitó a Bruno Mars a través de sus historias de Instagram. Gracias por ver el video.